Vamos a escuchar el mensaje grabado en nuestro paso principal, el estudio de Apocalipsis número 23. Amados hermanos, hermanos de iglesias filiales de Corea y del mundo, todos los hermanos y televidentes que ofrecen el culto a través del Internet en el mundo entero, hemos examinado sobre los siete espíritus en los dos mensajes anteriores. Les compartí que Dios inspecciona a todas las personas de esta tierra y que los siete espíritus son el corazón de Dios enviado para medir el estado de la fe de ellos. Los siete espíritus miden exactamente, sin el mínimo error, todas las obras y el corazón profundo de la persona y determina si se dará la respuesta a su oración y ruego. Sin embargo, estos siete espíritus llegan a ser también el corazón del Señor, quien es uno en origen con Dios Padre. Por ende, el Señor examina por medio de los siete espíritus también. Por ello, el Señor quien conoce todas las cosas, está dando una palabra de reprensión severa hacia la iglesia de Sardis, que parecía estar viva externamente, más está muerta. Además, si leemos el verso 1 del pasaje, dice que el Señor tiene siete estrellas. Aquí, siete estrellas significan todos los siervos del Señor o pastores que Dios ha escogido y colocado tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Son los siervos que el Señor mismo sostiene con su mano de poder, los dirige y usa. El Señor hace compartir el corazón y voluntad de Dios Padre a través de los labios de estos siervos. Y al manifestar obras del Dios vivo, guía para que los hijos de Dios puedan ir por el camino de la verdad. No obstante, la iglesia de Sardis estaba yendo por un camino diferente a la voluntad del Señor, quien examina todo por medio de los siete espíritus y guía a sus hijos a través de las siete estrellas. En aquella época, Sardis era un lugar económicamente próspero por el desarrollo de la industria de tintura de tejidos. Más prevalecía el derroche y la inmoralidad, y era el centro de la idolatría a dioses gentiles con un templo enorme. La iglesia de Sardis, que se encontraba en aquel entorno, no pudo tener una fe plena y llegó a escuchar la amonestación del Señor que dice, Tienes nombre de que vives y estás muerto. Espero que ustedes también al escuchar el mensaje disiernan si no son personas que tienen el nombre de que viven y están muertos. Al observar las flores que están en un arreglo, tal como aquellas flores parecen estar vivas, pero en realidad están prácticamente muertas, puesto que abandonaron la raíz, que es el origen de vida, la fe de los hermanos de la iglesia de Sardis podía parecer viva ante las personas. Más, era igual que estar muerta, según la medición con el barómetro exacto del Señor. Entonces, ¿cuál será el significado específico de la palabra que dice, Tienes nombre de que vives y estás muerto? En pocas palabras, significa que la fe de los hermanos de la iglesia de Sardis es una fe muerta que no tiene obras. Después del pecado de Adán, el Espíritu llegó a morir y todos sus descendientes tenían el Espíritu muerto. Más, en personas que aceptan a Jesús y recibieron el Espíritu Santo, el Espíritu muerto fue revivido. Por eso, la persona que su espíritu ha revivido, pese a que haya llegado a su muerte física, en el que su espíritu abandona su cuerpo físico, la Biblia no dice que ha muerto, sino que duerme. Sin embargo, la iglesia de Sardis escuchó que estaba muerta, lo cual significa que no puede recibir la salvación. Aunque uno mismo diga que tiene fe, realmente esa fe es una fe muerta, y con una fe muerta no puede recibir la salvación. Santiago 2, 14 cita, Hermanos míos, ¿de qué aprovecharás si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si alguien dice que tiene fe, dice, tengo fe, mas si no tiene obras, es decir, si no vive conforme a la palabra de Dios, ¿de qué aprovechará? ¿Podrá esa fe salvarle? Quiere decir que no puede salvarlo. Aunque uno diga que cree, una fe que no tiene obras es una fe muerta. Por ende, no podrá salvarlo. Y Santiago 2, 17 menciona, Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Tal como dice esta palabra, si realmente tiene fe, actuará guardando la palabra de Dios. El decir que cree solo de labios, sin tener esas obras, es simplemente una fe de conocimiento, es decir, una fe muerta. Hermanos, en Ecclesiastes 12, 14 registra, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y en 1 Corintios 5, 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. Según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, recibirá el juicio. Por ello, si ha cometido alguna obra de la carne, según la obra de la carne o el pecado que haya cometido, recibirá ciertamente el juicio, sea bueno o sea malo. Claro, de lo que ha sido perdonado al arrepentirse, corregir su camino, Dios ni siquiera se acordará de ello. Así como el oriente está lejos del occidente, de lo que se ha arrepentido y corregido, Dios lo perdonará y borrará totalmente. Por eso no tendrá pecado, es decir, muro de pecado. Más por lo que ha hecho y no ha corregido y no ha recibido el perdón, ciertamente recibirá el juicio, sea bueno o malo. En cuanto al pecado también, en el caso de alguna obra de la carne, si comete una vez y se arrepiente, si comete por la segunda o tercera vez y la deja pasar así nomás, eso es burlarse de Dios. Cuando el rey David cometió pecado una vez y fue señalado por el profeta, él se arrepintió de inmediato y se quebrantó de todo corazón. Aún así recibió la prueba por ello. Su hijo murió y recibió muchas pruebas. No obstante, cuanto más, si no lo comete solo una vez, sino que aún diciendo a Dios que no lo volverá a hacer, lo comete una y otra vez, si eso llega a ser dos o tres veces, llegan a cometer pecados que los conducen a la muerte. Entonces, ¿acaso el padre dirá que otra vez fue engañado y lo será la próxima vez? Finalmente, eso llegará a ser muro y la Biblia menciona que no podrá ser perdonado. Es decir, si aún conociendo que es pecado y lo comete voluntariamente, Dios no lo perdonará. O sea, Dios no hará el espíritu de arrepentimiento. No vendrá el espíritu de arrepentimiento, por ende, ese muro de pecado no será derribado. Entonces, eso será juzgado en el día del juicio, ciertamente sea bueno o malo. Por ello, les insto una y otra vez para que no cometan pecado, en especial los pecados de muerte. Por consiguiente, los que creen en Dios y en el Señor, creen también en que ciertamente en juicio, ya sea bueno o malo. Por ello, actuarán guardando según la palabra de Dios. Pero los que no creen, aún sabiendo, no practican. Ustedes deben saber que el conocer de Dios y creer en Él son cosas completamente diferentes. Santiago 2, 19 cita, Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios también saben que Dios es uno. Creen y tiemblan. Aquí dice que también los demonios creen y tiemblan. Esto significa que los demonios también conocen quién es Dios y sobre Jesucristo. Por ende, tiemblan ante su autoridad. Además, en varias partes de la Biblia se mencionan escenas en las que los endemoniados reconocen a Jesús y gritan. En Lucas 8, del 27 al 28, también podemos ver a un hombre endemoniado que cuando vio a Jesús se postró a sus pies y exclamó a gran voz, Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Sin embargo, solo porque los demonios reconozcan hacia Jesús quien es el Hijo de Dios, tiemblan ante Él y conozcan que Él es el Salvador, ¿se podrá decir que los demonios también creen en Jesús? No es así. Pese a que los demonios crean en Jesús, ellos no actuarían conforme a la palabra de Jesús siguiendo la bondad. Por lo tanto, eso no es creer, sino simplemente conocer. Conoce que Jesús es el Hijo de Dios y solo por conocer así no recibirá la salvación. De igual manera, por más que tenga mucho conocimiento bíblico, si no practica guardando según la palabra que conoce, no puede decir que cree verdaderamente. A una fe verdadera, ciertamente le seguirá las obras que practica conforme a la palabra. Si aún conociendo mucho la palabra de Dios, no le sigue las obras en realidad, debe conocer que tendrá un pecado mayor que el que no hace por no conocer. Puesto que eso será no hacer aún conociendo. Por ello, Lucas 12, el 47, el 48, también dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. El siervo que aún conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Quiere decir que el pecado que comete aún conociendo es mayor. Y si el versículo más, el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Es decir, aunque lo haya cometido sin conocer, igualmente recibirá azotes. Porque pecado es pecado. No obstante, la gravedad del pecado que ha cometido sin conocer es más liviana. Dice que lo que ha hecho conociendo la palabra es mayor, es más grave. Es más, pese a que Dios lo haya prohibido tanto, si no obedece, ¿qué excusa tendrá la próxima vez? ¿Qué dirá en el día del juicio? No podrá decir que lo ha hecho porque no conocía. Solo podrá decir que ha desobedecido a un conociendo. ¿Conoce los muchos problemas que acontecen por ello? Termina el verso. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Y en Santiago 3, uno menciona, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Pero podemos ver que hoy en día son cada vez más los creyentes de paja que aun conociendo la palabra en su mente, en realidad no le siguen las obras. Terminan comprometiéndose con el mundo diciendo que ¿cómo podrían vivir guardando según la palabra en el mundo actual? Asimismo, existen personas que externamente parecen llevar su vida de fe, mas su vida no es diferente a la de las personas del mundo. Por ejemplo, ellos van a la iglesia con su Biblia el domingo para ofrecer el culto. Dicen que dan el diezmo y ofrendas, alaban y oran y oran y oran también. Sin embargo, cuando salen de la iglesia y vuelven a la vida del mundo, insultan al igual que otros. Si otros manifiestan su ira, también lo hacen y disfrutan del ocio mundano con las personas del mundo. No viven conforme a la palabra de Dios y tampoco se esfuerzan por hacerlo. Caen en el mundo y toman las cosas seculares según su deseo. Por eso, aunque digan que se congregan a la iglesia, ¿cómo podría decir que tienen fe? Santiago 2, 20 registra, ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Es decir, por más que diga que cree, una fe que no tiene obras es muerta y vana. Tal como menciona ese verso, esa fe llega a ser finalmente vana y muerta. Sus palabras que han dicho, que conoce y cree en Jesucristo serán todas vanas. No obstante, al enfatizar sobre la fe con obras, no significa que tome las obras incondicionalmente como el criterio para determinar si tiene fe o no. Las obras que se hablan de las que se hablan de una fe con obras hacen referencia a las acciones que se hacen con el corazón. Significan las obras que salen de un corazón cultivado por la verdad según la palabra de Dios. Si es una persona que posee una verdadera fe, cultivará su corazón por el Espíritu diligentemente con la palabra de Dios y significa que deben salir las obras de aquel corazón cultivado por el Espíritu. De ese modo, solo las obras que contiene el corazón cultivado por el Espíritu a través de la circuncisión de corazón serán realmente las obras de fe verdadera. Por lo tanto, lo más importante no son las obras en sí, sino el corazón que contiene esas obras. Y si llega a cultivar el corazón por el Espíritu, naturalmente le seguirán las obras. Pero, una persona que posee una fe muerta sin obras no se esforzará por cultivar el corazón por el Espíritu y al no poder y al no haber podido cultivar el corazón por el Espíritu, finalmente no actuará según la palabra y aunque lo haga, llegará a ser una hipocresía, unas obras de formalismo que no contiene corazón. Cuando hace lo que no está en su corazón, el Señor dice que son hipócritas. Esto es porque las obras en sí pueden ser hechas para ser vistos ante los demás y también imitar con el conocimiento que tiene al escuchar la palabra. Por eso, en el tiempo de nuestro Señor también, tanto los fariseos como los sumos sacerdotes conocían la ley de Moisés. La escuchaban y también la enseñaban. Enseñaban porque conocen la ley, mas no practicaron según la ley. Por ello, nuestro Señor ha dicho varias veces, hay de vosotros hipócritas. Dijo, hay de vosotros. Es decir, conocen la palabra y enseñan, mas ellos mismos no la guardaban ni practicaban. Por eso, en la Biblia se menciona que el Señor les dijo varias veces, hay de vosotros hipócritas. Tal como cita Mateo 6.1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Existen las obras hipócritas que se hacen para ser vistos ante las personas. En Isaías 29.13 dice, pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. De boca podrá decir que ama a Dios y también cantar alabanzas. No obstante, quiere decir que existen casos en los que lo hacen porque han sido instruidos por los mandamientos de hombres sin el temor y el corazón que ama a Dios. Por ende, esas obras no servirán de nada. Así que debemos conocer que esas obras solo por conocimiento sin cultivar el corazón por el espíritu y la hipocresía que se hace para ser vistos ante los demás finalmente será revelado cuando llegue su tiempo y que no podrá dar fruto a algún. Les explicaré con un ejemplo sobre las obras que no tienen corazón. Cuando ustedes tratan a sus padres si los aman tendrán obras filiales de cualquier forma. Pero no necesariamente por tener mucho material o dinero será más filial con sus padres. Hay personas que son filiales en su capacidad dentro de su capacidad aunque tengan poco dinero. Sin embargo, a veces hay casos en los que manifiestan obras grandes más no hay corazón en ello. Si es un acto filial a sus padres con obras de formalismo por obligación o algún propósito por más que haga una obra grande no podrá decir que es un acto filial y verdadero. Si los padres pudieran ver el corazón de los hijos se sorprenderán al ver un corazón diferente a la apariencia. ¿Cómo será entonces de parte de Dios quien conoce incluso hasta lo profundo del corazón de todas las personas? Dios mira ciertamente las obras y el corazón que hay en ellas. Por ende, cuando nosotros decimos que amamos a Dios y tenemos fe en Él debemos demostrar ese amor y fe a través de las obras que sí o sí contienen corazón. Amados hermanos, nosotros no podemos ocultar nada delante de Dios que mide por medio de los siete espíritus y que examina con sus ojos que son como llama de fuego. Así como menciona yo conozco tus obras, Él no solamente conoce nuestras obras sino también hasta lo más minucioso de nuestro corazón profundo. Por ello, espero que ustedes dejen sus corazones con honestidad delante de Dios. si hubo algo que no han podido practicar y guardar conforme a la palabra de Dios hasta ahora aún diciendo que creen, espero que pidan la fortaleza para poder practicarlo. Y si hay algo que ha podido practicar más no con el corazón, pida a Dios un corazón sincero. Los hermanos que han venido para recibir sanidad o solución de problemas, espero que puedan reflejar a sí mismos a través del mensaje de hoy y examinen si su fe ha sido realmente verdadera y si han mostrado fe y amor hacia Dios con obras sinceras. Oro en el nombre del Señor para que así ustedes confiesen ante Dios como es su corazón y vida con arrepentimiento y así puedan sujetar la oportunidad de respuesta y bendición que Dios Padre da. Ahora en el verso 2 dice sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Si Dios le dijera a cada uno de ustedes que no ha hallado sus obras perfectas delante de Él, ¿qué palabra más inesperada y fuerte sería? Primero cuando dice sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, significa que debe vivir ahora en la verdad al comprender que con una fe muerta no puede ser salvo por más que diga de boca que cree. Que abandone la fe muerta que solo tenía de conocimiento y poseer ahora una fe viva y verdadera. A continuación dijo no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Esta palabra significa que aún diciendo que cree ha caído en el mundo y al tomar las cosas del mundo vive igual que las personas del mundo. Entonces a la inversa significa que debe buscar las obras perfectas. Y en la primera parte del versículo 3 que sigue sale la respuesta de cómo podemos encontrar las obras perfectas. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Hermanos, espero que en este momento puedan pensar cómo han sido instruidos durante este tiempo a través de esta iglesia y qué palabras han venido escuchando. La palabra que ustedes han escuchado y aprendido por medio de esta iglesia fue la palabra de santidad que les indicaba que deben despojarse de toda especie de maldad y parecerse a Dios Padre. Tal como cita Levítico 11.45 Porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra a Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos porque yo soy santo. Y en el Nuevo Testamento en Primera de Pedro 1.16 Porque escrito está ser santos porque yo soy santo se les ha enseñado una y otra vez que deben santificarse asemejándose a Dios. Tanto en el Antiguo como Nuevo Testamento menciona que sean santos delante de Dios y Dios nos ordena a que seamos también santos porque Él es santo. Como el Padre es santo los hijos del pueblo celestial también debe ser santo. Habla en varias partes de la Biblia sé perfectos porque yo soy perfectos sé santos porque yo soy santo. Quiere decir que como el Padre es santo si es su hijo e hija que lo llaman como padre los hijos ciertamente deben ser santos. Por ello que agradecidos estamos por la palabra de santidad de esta iglesia. Dios habla sobre la santidad en el Antiguo y Nuevo Testamento que seamos santos que despojemos toda especie de maldad. He venido enseñándoles espiritualmente explicando los significados espirituales que contienen los 66 libros de la Biblia no solamente en las prédicas en los cultos sino también por diferentes conferencias y reuniones a fin de hacer que conozcan el corazón de Dios. Muchos siervos del Señor o pastores del mundo entero consideran que recibirán el poder el poder de Dios si reciben una oración. Por eso me preguntan ¿no es posible recibir la oración para recibir y obtener el poder de Dios? No conocen bien la Biblia. Si se pudiera recibir el poder de Dios por una oración haría que todos nuestros pastores recibieran la oración para obtener el poder. El poder de Dios no es otorgado de esa manera. Lo podemos conocer si observamos cómo las personas de Dios recibieron el poder de Dios en la Biblia. En el Antiguo Testamento también las personas de Dios después después de haber sobrepasado la prueba esas personas que amaron a Dios en primer lugar esas personas amaron a Dios en primer lugar cortando con las cosas del mundo y ofrecieron a Dios su vida recibieron así el poder. No es así tanto Moisés como Elías todas las personas de Dios hicieron así. Es igual en el Nuevo Testamento ya sea el apóstol Pedro Pablo el diácono Esteban o Felipe que recibieron el poder cuán santificados fueron ellos. Se menciona en la Biblia qué clase de vida llevaron ellos. Habla del diácono Esteban y en cuanto al diácono Felipe sus dos hijas también reciben la profecía. Menciona cuán santa fue su vida y de cuán santas fueron esas personas de Dios. El diácono Esteban también mientras predicaba el evangelio sin culpa alguna fue apedreado y estaba viendo al ser sus ojos espirituales abiertos que las puertas del cielo se abrieron y el dijo que vio a nuestro Señor a la diestra del trono de Dios. Las personas se enfurecieron más y lo apedrearon hasta matarlo. Aun muriendo apedreado como mártir ¿cómo fue la confesión del diácono Esteban? Señor no les tomes en cuenta este pecado. Aun muriendo apedreado él pedía por el perdón de aquellas personas. Tal como nuestro Señor también oró así el diácono Esteban lo hizo así hacen las personas de Dios no se queja ni se lamenta aunque muera apedreado al predicar el evangelio al contrario podemos ver que él ora para que el mal no venga sobre ellos. Al ser santificados así Dios les da su poder y los usa al ser santificados y recibir la oración descenderá ese poder de Dios. El poder no se recibe sin conocer aquellas cosas en la magnitud que uno realmente ame a Dios ore fervientemente y sea santificado en el grado en que haya sido santificado y ore descenderá la capacidad espiritual y también el poder de Dios. He venido enseñando no solamente en las predicas en los cultos sino también por diferentes conferencias y reuniones a fin de hacer que conozcan el corazón de Dios y les he enseñado únicamente de la bondad y la verdad no obstante al pensar ustedes de sí mismos cuánto han guardado y practicado la palabra que han aprendido y escuchado han cumplido con lo que la palabra les indica que deben hacer lo que no deben hacer lo que deben desechar y guardar en mi caso desde que era nuevo creyente cuando leía la palabra de Dios era dulce como la miel ¿por qué dulce como la miel? porque podía comprender ese corazón y voluntad de Dios ¿cuál ese corazón de Dios? para conocer qué es la voluntad de Dios yo iba a las cruzadas de avivamiento y a cada centro de oración si iba a un centro de oración había la oración de madrugada prédica de madrugada y de noche también en algunos lugares hay culto por la mañana y en otros hasta culto de la tarde yo quería tener entendimiento al escuchar esos mensajes pese a que busqué sediento espiritualmente nadie podía dar el entendimiento no había persona alguna que me diera entendimiento sobre la palabra de Dios al no poder comprender los versículos difíciles de entender llegué a tener entendimiento gracias a que finalmente Dios me enseñó pero si al escuchar la palabra comprendía que algo era la voluntad de Dios lo hacía tal cual hermanos supongamos que este pañuelo se ha manchado de algo sucio que un niño pequeño lo manchó de algo sucio de pronto de excremento si la mamá o el papá les dice ve y bota ve y bótalo a la basura entonces ¿qué es lo que debe hacer? qué fácil sería si lo vota en lugar de decir ¿por qué lo votamos? si le dice que lo vote lo que debe hacer es votarlo qué fácil es qué fácil es si solo obedece qué bueno sería si obedece con un sí si la mamá le dice lava lava eso o lava tu rostro en vez de decir mamá yo me lavé el rostro ayer o lo hice por la mañana simplemente lo que debería hacer es decir si mamá tengo algo en mi rostro y hacerlo acaso eso es difícil lo que debe hacer es hacer lo que se les indica hacer si los padres les dice que lo haga tiene que haber alguna razón siempre mamá yo hace rato me lavé la cara cuando la mamá dice que lo haga debe haber una razón entonces debe hacerlo con un sí si le dice que no haga algo no hacerlo si le dice que se quede cuidando la casa sin salir lo que debe hacer es cuidar la casa con un sí no tiene por qué poner una razón diciendo mamá yo debo salir con un amigo para hacer algo simplemente podrá pensar de la siguiente manera al parecer mamá necesita que yo cuide la casa me quedaré haciendo tareas porque es difícil obedecer es más si es la palabra de Dios Jehová de los ejércitos si le dice que no lo haga lo que debe hacer es no hacerlo si le dice que guarde la ley lo que debe hacer es guardarla desechar lo que le dice que deseche no hacer lo que le manda no hacer y hacer lo que le manda hacer qué fácil es eso es muy fácil Filipenses 4.9 menciona lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí esto hace y el Dios de paz estará con vosotros ¿con quién estará nuestro Dios? ¿está Dios con ustedes o no? los que dicen que Dios está con ellos son personas que no cometen pecado los que viven en la palabra pueden decir así sin embargo si peca y no vive conforme en la palabra de Dios si comete algún pecado de ninguna manera podré decir que Dios está con usted eso es mentira también menciona el pasaje lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí esto hace hermanos ustedes han aprendido mucho ¿verdad? dice que hagan lo que han recibido oído y visto y el Dios de paz estará con vosotros cuando lo hagan dice que el Dios de paz estará con ustedes así que si no lo hacen así si no hacen lo que han aprendido recibido y visto de él dice que Dios no estará con ustedes así como dice esta palabra si ustedes van haciendo lo que han aprendido recibido oído y visto el Dios de paz estará siempre con ustedes no obstante si no lo han podido hacer durante este tiempo tal como dice la palabra guárdalo y arrepiéntete lo que deben hacer es ahora arrepentirse corregir su camino y al menos desde ahora guardar y platicar según la palabra el arrepentirse no solamente es decir de boca cometí un error no volveré a hacerlo sino dejar de hacer lo que hacía equivocadamente corregir su vida completamente e ir por el camino correcto no debe decir solo de boca que harán bien o que de ahora en adelante no lo harán cuando ni siquiera corrigen su camino si dicen que lo harán mejor ciertamente deben hacerlo mejor o si no que hará como si mintiera siempre si dice que lo hará mejor y no lo hace eso es mentir y si aún habiendo dicho que no lo hará de nuevo si lo vuelve a hacer también es mentir y se arrepintió realmente y ha corregido su camino debe ir guardando invariablemente ese corazón no es solo una vez debe guardar ese corazón sin cambiar hasta que vayamos al cielo hermanos pero lo que ustedes deben pensar sí o sí al momento de arrepentirse es cómo llegaron a conocer de Dios al principio cómo llegaron a creer en Jesucristo y cómo fue el fervor de ese primer amor al recibir el Espíritu Santo deben pensar en si han guardado y mantenido la belleza de aquel primer amor cuando habían sido llenos de primer amor al recibir esa gran gracia es más si aún habiendo recibido ese amor de Dios llegó a de los ejércitos si se ha enfriado ese primer amor es incomprensible yo realmente no lo puedo entender cómo puede el primer amor enfriarse cómo se enfría el amor que ha recibido de Dios una persona así incluso al casarse su amor conyugal también se enfriará si el amor con Dios también se enfría ese amor que ha recibido de él ese amor entre las personas carnales entre esposos después del matrimonio se enfría qué bueno sería si ese primer amor no se enfriara y fuera más profundo con el transcurso del tiempo así el hogar la familia y los hijos también se impregnarán en paz por el amor de los padres y serán felices en su vida estudiando muchas personas al no poder guardar el primer corazón y las primeras obras llegan a caer nuevamente al mundo y aún diciendo que lleva la vida de fe vive sin distinguirse de las personas del mundo no es así ahora es tiempo de arrepentirse de todo ello también todo ello también recuperar así el fervor y llenura de antes practicar guardando completamente la palabra de Dios y prepararse por recibir al Señor quien es el novio en la última parte del verso 3 registra sobre el resultado de una persona que finalmente no se arrepintió y sobre la segunda venida del Señor pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti si supiera que va a venir el ladrón a su hogar como no podría guardar su casa el ladrón llega cuando uno está durmiendo o no está en casa amados hermanos ustedes deben agradecer puesto que sus carencias son señaladas y pueden darse cuenta de sí mismos a través de la palabra supongamos que no han podido corregir su camino de medio del pecado y no ha estado listo cuando el Señor ha venido de repente ¿qué resultado habrá? supongamos que se arrepintiera y corrigiera su camino creyendo correctamente en el Señor justo antes de que el Señor regrese entonces ¿cómo será el resultado? solo podrá ir al paraíso ¿no es así? al haber comenzado recién no tendrá oportunidad de acumular recompensa tampoco cuando no se haya preparado para recibir al Señor quien es el novio y él llegue como ladrón en ese momento ya será muy tarde ¿a dónde entra un ladrón? el ladrón entra a un lugar donde está la persona dormida sin haber cerrado bien la puerta sin embargo a un lugar con la puerta bien asegurada con una persona despierta el ladrón no podrá entrar de igual manera a una persona que no se ha preparado para recibir al novio el Señor vendrá como ladrón más a la persona que ha preparado bien su aceite para recibir al novio el Señor vendrá como novio que tanto esperaba primera de tesalonicenses 5 del 4 del 5 también cita más vosotros hermanos no estáis en tinieblas es decir que está y vive la luz termina el versículo para que para que aquel día os sorprenda como ladrón porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día no somos de la noche ni de las tinieblas es decir los hijos de luz las personas que viven guardando la palabra de Dios la verdad y mandamientos viven en la luz viven en el día y no en la noche a estos hijos aquel día no les sorprenderá como ladrón dice claramente que a los que no están en tinieblas sino que viven en la luz el Señor no vendrá como ladrón claro tal como menciona Mateo 24 36 pero del día y la hora nadie sabe ni aún los ángeles de los cielos sino solo a mi padre el día y la hora que el Señor vendrá otra vez solo lo sabe Dios Padre no obstante la Biblia ha dejado registrado para que podamos conocer más o menos cuándo será aquel día cuando los discípulos preguntaron al Señor Jesús también les respondió que habría ciertos fenómenos o síntomas en el último tiempo la Biblia la Biblia dice que no se sabe el día y la hora más no ha dicho que no se puede conocer más o menos cuándo será esto es igual a una mujer embarazada que no sabe exactamente qué día y a qué hora nacerá el bebé más sí puede calcular en qué mes nacerá y en qué momento del mes ya sea al comienzo mitad o finales del mes hermanos aunque vayan al hospital y les indique una fecha el bebé no nace en ese día mismo ¿verdad? pueden nacer 10 días más temprano o 10 días más tarde es todo diferente es más acaso el bebé avisa qué día o a qué hora saldrá acaso dice mamá yo voy a salir tal día a tal hora o el doctor puede indicar cuándo ya muy cerca al parto podrá conocer más unos dos o tres meses antes no se puede deducir y después cuando la madre llega a tener contracciones puede conocer que ya se acerca el momento del parto ¿verdad? cuando llega a tener contracciones sí llega a conocer si será hoy o mañana de igual forma podemos conocer el tiempo en el que el señor vendrá a través de los síntomas del último tiempo registrados en la biblia por ende tal como registra 1 Pedro 4 7 más el fin de todas las cosas acerca se pues sobrios y velar en oración ustedes deben estar sobrios y velar en oración para prepararse y recibir al señor quien es el novio amados hermanos la palabra que el señor da a la iglesia de sardis es un contenido importante por el que las iglesias y la mayoría de los hermanos que viven en el último tiempo deben examinarse y darse cuenta de ellos mismos pese a que existen muchas iglesias establecidas en el nombre del señor en esta tierra lo más importante no es haber sido establecida en el nombre del señor sino ser una iglesia que el señor reconoce que está viva aunque hay muchos que se congregan a la iglesia y personas que dicen ser creyentes cuantos de ellos practicarán y guardarán la palabra de Dios y así demostrarán su fe hacia Dios pese a que pueda haber personas que digan yo estoy viviendo conforme a la palabra de Dios yo voy los domingos a la iglesia doy el diezmo y cumplo con algún cargo las obras que Dios Padre desea no son de formalismo que se ven externamente el aspecto de hijos verdaderos que Dios desea es practicar guardando la palabra de Dios con obras perfectas que los distingue de las personas del mundo mediante un corazón santo que se parece al señor por lo tanto oro en el nombre del señor para que ustedes den lo mejor de sí mismos con obras sinceras conforme a la palabra de Dios en cada momento de sus vidas y se preparen como novias prudentes sin carencia alguna para recibir al señor quien vendrá otra vez vamos a orar meditando la palabra que hemos escuchado Dios Padre te damos gracias por la palabra que hemos recibido hemos aprendido sobre la luz sobre la fe que no tiene obras que es una fe muerta y que con una fe muerta no podemos ser salvos ayudamos a tener una fe verdadera y así glorificarte como esos hijos que han recibido la salvación en el nombre de nuestro señor jesucristo hemos orado amén vamos a recibir la oración por los enfermos de paso principal por video coloque sus manos en la parte enferma o del hielo de su cuerpo y si no está enfermo coloque sus manos sobre el pecho para que pueda recibir por fe las respuestas y los deseos de su corazón aleluya Dios Padre todopoderoso de amor por favor pon tus manos sobre todos los hermanos que están recibiendo ahora esta oración muestra tus obras que trascienen el tiempo y el espacio a todos aquellos que están recibiendo esta oración a través de GCN internet satélite sobre todos los hijos de Dios alrededor del mundo dale es la fe para que crean de todo corazón echa fuera todo pensamiento negativo y dudas echa fuera toda prueba de dificultad desde la cabeza hasta los pies todas las entradas articulaciones nervios tejidos y células cualquiera que sea la parte enferma que ardan con el fuego del Espíritu Santo y la luz original en el nombre de Jesucristo ordeno al diablo enemigo y Satanás todas las enfermedades gérmenes y virus fuera que venga la luz por favor quema todas las enfermedades terminales incurables con el fuego del Espíritu Santo aleja todas las enfermedades tendémicas incluya la malaria que todas las enfermedades contagiosas incluidas el resfrío la gripe y la fiebre desaparezcan protégelos de todo tipo de gérmenes y virus sanalos de todo tipo de cáncer del estómago pulmón hígado glándulas mamarias útero intestino el estíl la leucemia la apoplejía cerebral la presión arterial alta y baja la diabetes el problema de la tiroides y las enfermedades del corazón los pulmones y las enfermedades de la mujer y que todas las inflamaciones desaparezcan saneros de polio apoplejía artritis hiernes discales dolor de espalda dolor de cabeza negraje que todos los demás dolores desaparezcan epilepsia autismo depresión neurosis y otras enfermedades mentales fuera que todos los tipos de parálisis sean sueltos que se levanten caminen y salten permite que los ojos vean bien que los oídos oigan bien que los ciegos van a ver los sordos oigan y los mudos hablen sanalos de toda secuela debido a toda clase de accidentes fijan los huesos rotos restaúralos de toda quemadura permite que toda sensación de calor y quemadura desaparezca padre obra para que no quede ninguna cicatriz limpialos de todo tipo de adicciones a las drogas envenenamiento y abuso de sustancias permite que los nervios muertos los tejidos y las células se regeneren que los muertos vuelvan a la vida dales la bendición de la concepción que reciba la bendición de la concepción en nombre Jesucristo ordeno al enemigo diablo al gobernante la potestad del aire las fuerzas del mal en los lugares celestiales y sus sirvientes fuera espíritus malos impuros falsos engañosos espíritus separadores y toda fuerza que se los cuidar fuera que sean sueltas todas las ataduras de la maldad fuera todas que venga la luz Dios Padre dale la fuerza para clamar en oración y el poder para desechar los pecados y santificarse cuando sus almas prosperen permite que les vaga vida en todo y permite que sus familiares sean evangelizados protégelos de todo tipo de accidentes y desastres a lo largo de esta semana y bendicelos para llevar una vida próspera sin ningún problema con los muros del fuego del Espíritu Santo el huésped celestial de los ángeles y con tus ojos como llama de fuego proteja a todos tus hijos sus familias lugares de trabajo y negocios brinda a los estudiantes la sabiduría y comprensión y dales entusiasmo y fervor para que estudien bastante por favor haz que mantengan sus corazones y mentes fuera de las cosas del mundo y permite que amen a Dios con más fervor ya sea que tus hijos como no beban no hagan lo que hagan permíteles que hagan todo lo posible para vivir una vida que te glorifique permíteme que puedan testificar sobre el Dios vivo diciendo he encontrado y experimentado a Dios y he recibido sus respuestas y bendiciones Dios Padre gracias toda la gloria sea para ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo he orado Amén Amén